Y ahora vamos a la música a propósito de un concierto acústico que se lleva a cabo mañana en el bar Antigua, para lo cual están uniendo sus talentos Josué Monroy y Carlos Caldera de Milly Mayuk. Buenas noches Josué, Carlos, gracias por acompañarnos. Cuéntenos de esta fusión, esto es un experimento, ya lo han hecho antes, ¿están estrenando algo nuevo? Pues ya lo estábamos cocinando antes prácticamente, andamos de gira con Perro y con Mario, que son dos compositores buenísimos, y aprovechamos ahorita con los productores Xochitl y Salvador que me dieron la idea de ir a tocar juntos porque me contaron de que tenía un trío, ¿no? Sí, un proyecto, bueno, es un proyecto, tengo varias canciones que son de un género diferente al de Milly Mayuk, entonces estoy dándoles su espacio, proyectándolas así en una manera paralela, alternativa, digamos. Y bueno, de manera espontánea también nosotros en los conciertos empezamos, que invitó a Monroy a veces a cantar, a todos los músicos que llegan, pues de vez en cuando, de manera espontánea subimos a compartir el escenario, entonces lo formalizamos un poco, Ramón nos habló de que quería hacer algo solo con cantautores, algo acústico, con canciones desnudas, decía él, entonces compartí también el escenario en esa ocasión con Monroy, Mario, que es de Garcín y es bajista de Milly Mayuk y Ramón Mejía y nos gustó, realmente el género de las canciones de nosotros es un poco más rock. ¿Y esto es un solo concierto o es algo que piensan extender, presentarse en otros lugares? Siempre queremos extender todos los proyectos, pues es súper necesario que nos escuchen las letras. A veces cuando estás en un concierto vos tenés toda la distorsión, tenés el bajo, el sonido fuerte. Yo creo que cuando lo haces acústico es como que el mensaje penetra de una manera mucho más directa. ¿Y van a ser tus canciones y las tuyas o...? Sí. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué va a haber en el repertorio? Digamos que es una parte mía, exclusiva, y una parte de Monroy, cada quien expone sus canciones y también vamos a compartir unas tres o cuatro canciones juntos. Yo lo acompaño él, él canta, viceversa. Y bueno, también yo llevo dos compañeros músicos, un cajón peruano y un bajo. Entonces, este proyecto de Monroy, que es algo acústico, fusionado con la cuestión electrónica, ¿no? Pero digamos, este concierto lo van a extender en otras partes, pero cada quien sigue su camino. Vos seguís con tu agrupación y vos seguís con... Queremos hacer una gira en conjunto también. Y estamos hablando y estamos buscando, de hecho, ya los lugares, pero eso pues lleva tiempo. Pero también ya tenemos compromisos separados, pues, como... Sí, como Ray Sur Menage, él como Mili Mayú. Y con, aparte también, como Carlos Caldera. ¿Cómo sienten ustedes la reacción del público a este tipo de iniciativas? ¿De ustedes como cantautores y no, digamos, con una agrupación donde la gente va con... Quizás, probablemente, digamos, con otro tipo de conexión con la música? Otra energía, ¿eh? Yo creo que depende. Porque, por ejemplo, me han dicho, me gusta más acústico porque sí puedo apreciar la rola. Entonces, agarra otro target, hablando técnicamente. Entonces, eso invita también a que se metan a cada dimensión de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que no van a los conciertos porque no les gusta que haya las multitudes. Hay personas que quieren algo mucho más, este... Íntimo. Íntimo, exactamente. Entonces, como que los invitamos a que escuchen de verdad el mensaje que estamos haciendo. Para que la gente sepa más o menos qué tipo de música se va a encontrar mañana, ¿qué nos van a tocar? Bueno, es una canción de mi autoría. Se llama Surge. Pero es una versión, tenemos una versión rock, pero también la hicimos un poco más acústica. Entonces, vamos a tratar de... Yo la voy a tocar. Nos dejamos pues con Monroy y Carlos Caldera, la música, y regresamos después con Juan Carlos Ampie y los estrenos de cine que están en cartelera. Surge, amarilla, la soledad, celeste, la conciencia del amanecer. Llevame lejos hasta dejar de existir, lejos hasta aparecer en tu memoria al fin Para quererte un poco más, un poco más Surge, amarilla, la soledad Surge, amarilla, la soledad, celeste, 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 la soledad, celeste Un poco más Un poco más